La mañana está fría y mis zapatos mojados Tantos carros cruzando, pero ¿quién me llevará? Otro aburrido día de clases y en la mala con mis papás Donde perdí la llave que me puede liberar ¿Por qué las cosas no salen entre vos y yo? ¿Por qué las cosas no salen entre vos y yo? La mañana está triste y mis zapatos usados Tantos carros cruzando y ninguno me va a llevar Otro maldito día de clases y en la mala con mis papás Donde dejé la llave que me puede liberar ¿Por qué las cosas no salen entre vos y yo? ¿Por qué las cosas no salen entre vos y yo? Que circular sur más lento Que circular sur más lento Que circular sur más demorado Que circular sur más demorado